A ver avientate un gritito pero chido A ver tu A ver quien lo hace mejor Que onda familia como están Ya estamos de regreso porque es domingo El cuerpo lo sabe y hoy nos vamos de cacería Obviamente al tianguis Vamos a buscar tesoros escondidos Por acá atrás Esperamos que salga la chuleta Bienvenidos a otro nuevo video de Caster México Vamos a comenzar muchachos Con toda la actitud como debe ser Acabo de ver unas cosas Para el negocio Pero no vendemos galletas Para zapatos Para muchas cosas Un señor de aquí las cosas de zapatos Otra señora se ponería Perfumería Está padre como Me ocurrió como para poner los juguetes Que tienes ahí pero no sé ¿Cuánto cuesta? $2.50 $2.50 cada uno Vamos a ver que más hay por acá Un trencito miren Llevo una pila Estos se conectaban así Luego va este por acá Y luego va este por acá Obviamente debe de ser el tren completo Pero no está completo ¿Por este cuánto quieren jefe? $40 pesos ¿Por los tres o cada uno? Los tres ¿Los tres? Sí $40 pesos La pila va adentro ¿Va acá adentro? Sí Ah es verdad Ahí trae el motorcito Me lo voy a llevar porque Se me antoja de tener un motorcito de estos A ver si podemos hacer un coche Que se pueda mover ¿No? ¿Cómo ven? Vámonos $40 pesos Algo debe de servir ¿Recuerdan de estos caseros? 49 juegos en uno Me inició la piratería de videojuegos Pero estaba padre porque no había mucha lana Y podías jugar muchos juegos Una monster truck Pero este es de McDonald's ¿De McDonald's? Y qué buenos juguetes daba Sí, pues sí Había más lana ¿Esta cuánto cuesta señora? ¿No está la señora? Ahorita regresamos Luego nada más las llantas Son llantas de goma Ahí está Está bonito ¿No? Está chido Se antoja Se antoja Parece un teorema ¿No? Así de aplastar carros Tengo chachaluitas bien chulas Para que Fíjese tengo esa Toncuga Los caballitos Los guantes Para pintar los ojos ¿Para pintar los ojos? Yo no me pinto los ojos No, la chava Estoy diciendo la chava Esa la estoy dando $300 Porque Esa camioneta tiene Por tantos años Tiene $26 ¿$26 años? Sí, $26 años Tiene ¿Cuánto quieres? $300 $300 Para mí Este coche Este coche Es de Calvideas Es $1 y $9 ¿Sí? Vaya, no encuentro fallas En su lógica Es $1 y $9 ¿Qué es este? Este dame $15 pesos Tengo el caballo Prerto A sabbache Caballo preto A sabbache Pero ni es preto Ni es a sabbache No, tiene las manchitas 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 ¿Qué? ¿Qué? Ahí bien Lípteme Lo opero Estuquis déjese para que lo pase por la tele el caballo ese si es más prieto está padrísimo cebolletes como eso eso si o tengo este fíjese o tengo la máscara la parca para que me saque usted la parca como no como le he ido por la televisión ya nací yo aquí y estoy vendiendo mis chachalvitas les mando un saludo les salto de que esté allá mis chachalvores adiós a ver jefe cóbrese oigan si quieren aventarse una buena serie de drama chequen esta Remy Remy era la buena te hacía llorar pero cañón esta es una serie muy buena de que será de los 80 y no no inventes si llorabas a moco tendido Remy era la onda este es original wow si es original es original te das cuenta por el tipo de etiqueta lástima que está rayadita pero está bien padre y vas a llorar pero a moco tendido este si es un dramón de aquello este pensé que era un monstruo de la laguna pero no es el de es el de Spiderman Spiderman no parece ser que si el lagarto el lagarto y coco obviamente hay varios de Spiderman andale padrino miren ese ese mercedes oye ese mercedes esta chido de maestro si mira de marvel de Hulk pero de maestro no pensé que tuviera licencia ahí dieron un twin meal estos salían en los huevos kinder a poco si pero pues es el twin meal esta chidote como que el raro este cuánto cuesta bueno es a 10 pesos 10 pesos y una camionetita esta bonita ese mercedes esta chido este como se llamaba se llamaba Montoya si mal no me equivoco da mi mi agüera ay vean esto una combi esta en cuanto la tienes 60 60 de que es es una combi dejada como la tela dejaba no es otra cosa y es viejita pero si esta bien maltratada como para un gusto no si y aquí hay un rosita wow miren esta bien es correcto lo que acabamos de encontrar es un chevy stocker de 1990 este auto este auto se produjo de 1989 al año 2010 el chevy stocker es un modelo de hot wheels con licencia y diseño de larry wood está inspirado en el chevrolet monte carlo aerocupé de 1986 el chevy stocker que acabamos de encontrar es la variante más extraña y que lo hace tan especial por supuesto su color rosa metalizado 40 pesos vamos a agarrar estos aquí llevo este no me lo he llevado para ahorita que termine que más hay vamos a pasar para acá para ver un tanquecito un tanquecito de matchbox un tanquecito de matchbox está padrísimo muy bonito le faltan las ruedas aquí lleva dos llantillas de goma no sé si está padre qué más hay por aquí una nave interplanetaria ¿cuándo trae en quien le lo dice este completo así como está en 700 y esta solita en 250 250 ¿sí funciona? sí funciona a la calle cuando se me gustó pero sí está maltratado voy a renovar las llantas ya se ve si se puede 40 40 por esto no quieres 40 me llevo hasta los 80 50 bueno este es tuyo ¿va? este es tuyo ¿va? este es tuyo ¿va? ¿estos eran los rompehuesos? ¿tenías que hacerle así? sí, dolió un montón ¿eh? sí si tenías que tener habilidades ¿cómo es así? ¿ah? ¿ah? ¿sí? creo que ya no coordinas amigo soy malísimo estúpido ¿ya lo cuesta? 25 te la pongo la que viste me la voy a llevar para hacer competencias allá y hacerlo con el árbol pero no te puedo practicar mire maguito de Sunrix de los juguetes ¿se acuerdan? este tampoco ya existe ¿cuánto cuesta? 10 pesos 10 paritos un maguito de Sunrix siempre es bueno porque ya no los hacen ya desapareció la marca ¿cómo ven muchachos? pues así va la cacería para toda la banda que va comenzando a buscar en los tianguis el secreto es estar muy atentos muy con el ojo a visor y van a salir cosas interesantes recuerden que nosotros buscamos chácharas buscamos antigüedades buscamos hot wheels sobre todo o buscamos cosas que podamos intercambiar por productos que coleccionamos vamos a ver que más sale el día de hoy oh ya vieron muy bonito gracias no me espantes saliste de la nada fallos en la realidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver que más hay un Dutsi este es un Dutsi con 80 pesos este es como de los mil y cachito no es tan viejito una de paramédicos una de paramédicos tiene precios en cuánto la trae en cuenta en cuenta de los del año 2000 más o menos un scooter vamos a llevarnos este lo que estamos viendo en pantalla es el Old Number 5.5 este diseño es muy especial ya que fue de los primeros que pasaron de Matchbox a Hot Wheels solo se modificó un poquito el molde es un diseño de Larry Good el buen maestro Larry se la volvió a rifar como dato curioso de esta nave existe un Super Treasure Hunt que salió en el año 2010 su lado voy a ver esta bien buenas tardes buenas tardes puedes preguntar por lo que guste es carnal no gracias hay hechos en Hong Kong ellos en Inglaterra no hay que buscarlos ¿verdad? no hay que buscarlos no me quiero relajarlo mira este está hecho en Hong Kong aprovecha 50 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 51 51 52 53 99 61 61 Ya de este lado también traigo más de este, pero estos si ya están en MET, casi nuevos. Están muy bonitos, por este ¿cuánto quieres? 130 carnavales. 130. El Turboa es un auto realizado por el mismísimo Larry Good, salió en 1986 y se dejó de producir en 1998. Algo que lo hace muy especial es su base hecha en Hong Kong, lo que nos garantiza que es una primera edición. Muy bonita. ¿Puedo poner esto por aquí? Sí. Últalo, últalo a ver. ¿Puedo ponerlo acá abajo? Sí. Muy bonito también. Sí, es de los pocos que salen en las puertas. ¿Este en cuánto la traes? Bien varos, carnal. Bien varitos. Bien pesitos. Este es otro. 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 Estos son los que ahora son los... Los que se llaman en sus partes. ¿Cómo se llaman amigo? Los... Part Mobile. Partes movibles. El SunBot. SunBot de los noventas también. ¿Y este en cuánto? 150. Acá traigo el del 2020. Ajá. El blister. Ese es el perrón. Este ni lo había visto también. Este lo tenemos, ¿no? ¿Están listos? ¿Este en cuánto lo traes? Ese es doscientos pesos jefe. ¿Cien varos carnal? Cien varitos. ¿Cien pesos esa? ¿Cien pesos esa? ¿Por qué no me dijo que estaba antes? ¿Cien es la medida? Sí, es la medida. Si no, quizás doscientos. Y de perdida. Si llevo más mi interco. Y luego no me acuerdo. ¿Cuánto es el total? De todo lo que pierdo. Pero hoy es diferente. Cambio la rutina. Tampoco tomo ron. Es noche de tequila. Con esto pago el auto. Las deudas, los tragos... ¿Se vieron? Este lo dejó Serge. Si quieren ver lo que dejó. Se llevó más bien. Vayan a su canal. Se llevó con sus padres. Este lo dejó. Es un botlet, ¿no? Un botlet. ¿Ya no dejó nada para mí? No. Estos yo los vendo. Estos yo los vendo. Jajaja. ¿Sabes? Se está cayendo. Es que le permite. Vitaminado. Sí, ese... Está bien, está padre. Sí, está bonito. Muy bonito. Estos yo los vendo. Este se parece a mí, ¿no? Este se parece a mí, ¿no, amigo? Es lo que iba a decir exactamente. Este se parece, ¿no? Sí, amigo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo no me dejó nada del bolser. Sí. A ver, no aprovechaste el rumor. No, me che. Ya me voy. Ya me hacen mejor. Ya no le hemos querido mucho. A ver, avienta tú un gritito, pero chido. A ver, tú. Sí. Va. A ver quién lo hace mejor. Sí. Oiga, rapa para dama, falda, blusa. Se va de 80, patalón vestido. Se va de 120. Pásele. ¿Qué le gusta? ¿Qué le agrada? A ver, que se lo eche. Chequené de mi ronco, pésame. Va. Va, va. Pásele, llévele, llévele de 80, a 120, a 140. Si no lo encuentran, se lo buscamos. A ver, aquí tenemos. Para la dama, para el caballero, para el señor. Oferta de remate. Lleve, 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 árale, llévele, llévele. Véngate, vénate. Dijo a quiénes nos encontramos. Ya le quité su chamba. Que me teñe, que me teñe. Vá, teléfono. Round one. Para que vean, así se trabaja, díle. Así se trabaja. Estos son todos dormidos. yo me quisieron retar esta historia cuando yo estaba niño quería jugar videojuegos y en ese entonces estaba el atari y mi mamá me dijo sabes que este la tele la puedes utilizar una hora y teníamos una de estas no sé cómo logré conectar el atari a la antena. ¿Esta funciona jefe? ¿en cuánto la trae? 100 pesos Regalada. Está súper regalada. Ahí está su cargadón. Dicen que más barato que la carne de gato ¿no? Eso sí. 100 baritos. Ay me está jentando nada más puedo recordar a mi mamá. No me tientes satanás, avéntame. ¿Cómo ves amigo? Vale la pena. Por el recuerdo. ¿Cómo vas a llevar una grabadora, una televisión? Sí, yo te ayudo. Pues esta se va. Se va por siempre. Un soporte. Un soporte. Y hasta cargador traes. Es correcto. Bueno se va a ir por la nostalgia la verdad es que sí me recordó mucho mi infancia como les dije la logré echar, logré yo jugar atari con esta, con una tele de estas. Yo no sé cómo no me quedé ciego porque está bien chiquita. Pues antes no, pero ahora ya está ciego. Estoy ciego. ¿Cuánto cuesta el yoyo? En 20. ¿20 pesillos? Sí. Vamos a ver el yoyo de madera. Vamos a ver qué tal. Pero fíjate. No se vale usted porque si no, ¿quién nos cobra, eh? No. Allá puede. Se quedaba de alrededor. Veas un paneo. Ahorita, ahorita. Ahí está, eh. Son los buenos los de madera, miren. Qué bonito está. Vamos con la niña. Nos vamos a pegar, a ver. Vamos a llevarnos un bonito yoyo. Este es el palo, Charly. No, no me voy a pegar, eh, tampoco. Ya me voy, ya lo vamos. Ya le voy a pagar sus yoyo. En 50 yoyo. Ándele. Ya me dióno que era de rinito. Mascarera, mascarera. Mascarera. No, ya me dió cambio, a ver si trae camisito. Márale, si me cambio. A ver, a ver, a ver, a ver. Con sus amigas que corrieron ¿Dónde está su hija? Déjame cambiar rápido Vamos a jugar con el yo-yo de la señora Ya ve, cómbrele más Ya le tiraste la tole a alguien Así que le saqué la tole Muchas gracias Gracias Hasta luego 100 es la medida, sí, es la medida Si no, quizás 200 y de perdida Si llevo más me interco y luego no me acuerdo Cuánto es el total de todo lo que pierdo Pero hoy es diferente, cambio la rutina Tampoco tomo ron, es noche de tequila Con esto pago el auto, las deudas, los tragos También en Navidad compro regalos Hoy traigo la quincena, un buen presentimiento Lo sé, ando contento, traigo los tres pimientos Forrados sin miedo, soy temerario No traigo reloj, hoy no hay horario Traigo en el bolsillo la pata de conejo La lista de estrategias para apostar parejo Los busco y no lo encuentro, ey, ya no aparece Ni encima el calendario, dice que es día 13 ¿Cómo vieron familia? Creo que Dolo fue también de la cacería O sí, no lo sé Pero lo padre fue divertirnos La pasé increíble, nos divertimos mucho ¿Qué tal, ey? Le voy a poner mi puesto de ropa Yo espero que les haya gustado este video Si les gustó, por favor, no olviden suscribirse al canal Darle like y compartir Recuerden que yo soy Toño Alba Y sus casas en México Nos vemos pronto en otro nuevo video Los quiero Bye ¡Suscríbete!